Hola, soy el profesor Gustavo Pereira y soy el encargado de impartir el taller de son huasteco en el Centro Cultural Jaime Torres Bodete. En esta ocasión vengo a invitarte a que formes parte de esta actividad cultural en su modalidad presencial. Ven y forma parte de esta gran familia. Bailemos y disfrutemos del son huasteco. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba ipncultura y recuerda que el IPN es cultura.